Comencemos. Vamos a estar utilizando el Envelope Punchboard de Stamping Up, también viene en la marca de We Are Memory Keepers que son los que lo hacen para Stamping Up. Tiene las medidas escritas en la regla y vamos a comenzar con nuestra cajita tamaño 3x3. Tengo papel y diseñador que baja del internet y vamos a estar colocando el papel en las dos pulgadas y media. Vamos a ponchar y con nuestro Scorb Bone vamos a estar tirando una línea. Esta línea se encuentra aquí en el board y vamos a rodar a 4 pulgadas. Marcamos nuevamente o ponchamos nuevamente y marcamos. Rotamos el papel hacia nuestra izquierda y ya esto tiene unas marcas hechas. Podemos dejarnos guiar por las guías de la marca o simplemente posicionar el papel en las dos pulgadas y media nuevamente. Ponchamos, marcamos, lo llevamos a las cuatro pulgadas, ponchamos, marcamos. Giramos nuevamente el papel en las dos pulgadas y media. Ponchamos, marcamos, lo movemos a las cuatro pulgadas, ponchamos, ponchamos, giramos por última vez a las dos pulgadas y media, marcamos, lo llevamos a las cuatro pulgadas, ponchamos y marcamos. Bien, ya hicimos todas las marcas en el papel. Quitamos un momento. Y vamos a cortar estas marcas. Vamos a cortar aquí hasta esta guía. Cortamos aquí. Y hacemos lo mismo con el lado opuesto. Cortamos. Y cortamos. Ya. No hay que hacer más ningún corte. Ahora doblamos todos los lados. Todas las marcas las doblamos. Todas las marcas las doblamos. Todas las marcas. Y ahora, cerramos nuestra caja. Ponimos aquí. Y venimos aquí con pega. Podemos usar también el score tape para que quede más firme. Vamos a pegarla con el score tape y vuelvo. Con la cinta de score tape de un cuarto de pulgada pegué la cajita, que solamente son uno de los lados. Lo uní aquí y aquí. Y ahora tengo para ponerle los lados que le faltan para cerrar la caja. Esta es una caja. Esta es una caja bien sencilla para una postal tamaño 3x3. Que más adelante vamos a estar haciendo tres o cuatro postales para poner en esta caja. Un regalito práctico para herida a las madres. Y ahora, más o menos, unimos aquí. La tratamos de cuadrar. Vamos a ponerla en el escritorio. Ya la tenemos pegada. Esta parte no se usa con pega porque es la parte donde la persona va a abrir su caja. Vamos al próximo paso. Vamos a hacer la cinta que va a cerrar la caja. Debe de ser de aproximadamente 10 pulgadas. Ahora, vamos a cortar porque esta cinta mide más. Cortamos a 10 pulgadas. Y para que se vea bonito, voy a estar utilizando este ponchador de Martha Stewart. Donde me hace este diseño. Vamos a poncharlos primero para que ustedes vean cómo es que se hacen. Lo coloco aquí en el mismo borde. Y poncho. Cuadro con mi flor. Esta flor que hice. La cuadro con el diseño que tiene el ponchador aquí. Que sería en esta posición. Sujeto al papel. Que no se mueva mucho. Y poncho. Sigo moviendo. Este es un poquito fuerte el ponchador. Para hacerle el ponche. Cuando apretamos. Mantenemos esto lo más derecho posible. Ponchamos. Y por último. Hacemos nuestro último ponche. Ve. Cortamos aquí. Recogemos. Recogemos. Todo esto. Eso yo lo llamo. El confeti. Va por toda la casa. Bien. Vamos a colocar esto aquí. Y más o menos aquí. Cogemos con nuestro bone folder. Y le hacemos una marca. Una pequeña marca. Y traemos. Y traemos. La cinta. Hacemos. Otra marca. Acá. Y aquí. Bien. Cortamos este exceso que tenemos. Aquí ponemos. Aquí ponemos un pedazo de cinta. Lo colocamos aquí. Lo quitamos. Centramos otra vez la caja. Y la colocamos más o menos aquí. Esta es nuestra banda que permite abrir y cerrar la caja. Vamos a quitarla. Para que este lado quede en el lado que la persona va a abrir su caja. Como la cinta tiene diseño. Pues sí. La esquina se pasa aquí en. En donde está la caja. Bien. Aquí tenemos ya. Tenemos esta otra esquinita por ahí. Molestando. Ok. Yo creo que ya. Sí, ya tenemos. Ya. Acomodamos esto. Vamos a. Ahora sí que va a quedar bien. Dejamos un poquito más suelta. Vamos a desprenderlo ahí. Colocamos aquí. Dejarla un poco más suelta. Ahora tiene más movimiento. Como la caja está vacía. Está un poco frágil y no nos permite. No me permitía poner la banda. Ahora vamos a usar otro sello que tengo. Que es el sello redondo. Voy a cortar un círculo. Primero puedo cortar el círculo redondo de 2 pulgadas. Y después poner la palabra o el sentiment, como le llaman, al mensaje. Voy a buscar el bloque para poner el sello. Y voy a poner el mensaje en un rosado. Color rosado. Antes de transferirlo al papel, voy a escribirlo por aquí a ver cómo se ve. Muy bien. Quedó bien. Vamos rapidito. Vamos a ver qué profundidad tiene. Vamos a poner el ponchador. Y ponchamos primero. Ahora vamos a ubicar el mensaje en este espacio. Cerramos aquí. Lo colocamos aquí. Vamos a coger otro poco de nuestra cinta. Donde comienza. Vamos a ponerlo en el centro. Aquí podemos. A mí me encanta. Ponerle tinta a los bordes. Para que no se vean tan sencillos. En la descripción les voy a estar escribiendo los materiales que se utilizaron. Aquí podemos también poner una flor pequeña con el mismo papel que usamos. Vamos a poner esta flor. Este es otro sello de Martha Stewart. Es una flor. Vamos a poner una flor. La acomodamos. La cerramos. La acomodamos por aquí. A ver que no se vea tan sencilla. Y entonces con este. Hacemos otra flor más pequeña. Este ponche. Lo que lo compré en ACMOR. Aquí vamos a utilizar. Un poco de pega. Vamos a ver si nos queda un poco de pega en este frasco. Yo creo que se secó. Nos queda un poquito de vida de pega. Esta flor la pongo por aquí. Que toque la banda. Y el círculo. Y en esta flor pequeñita. Voy a estar colocando una perla. Estas son de Stamping Up. Como quiera le pongo un punto de pega aquí. Y coloco mi perla. Y colocamos también pega acá. Y este frasco no tiene. Que residuo te pega. Pero cada gotita. Vale la pena conservarla. Le ponemos ahora. Le ponemos un poquito la flor. Para ponerla. Encima de la otra. Y ya está nuestra cajita de regalo. Práctica y sencilla. Y ya está aquí nuestro video. Por el día de hoy. Recuerda. Suscríbete a mi canal. Tocar la campanita. Para que recibas notificaciones instantáneas. Y dale like. Que tengas muy bonito día. Quiero rápidamente enseñarles otra cajita. Más sencilla. Esta es color. Crab. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar unas flores. De papel. Con el mismo papel de diseñador. Corte. Con este poncho de Stamping Up. Corte cinco flores. Pero voy a usar solamente tres. Pero es que quiero que vean. Como yo las. Se manipulan. Se asierra el puño. Se arruga la flor. Puedes echarle un poco de agua. Para que el papel. Seda. Y queden más. Como shabby chic. Flowers. Yo tengo las mías hechas aquí. Tengo tres flores. Y las voy a estar. En una. Está más cerrada que la otra. Vamos a dejarla sin agua. Vamos a estar poniéndole estos puntitos de pega. Mini glue dots. De Stamping Up también. Y vamos a estar sacándolos de aquí. Porque esto tiene doble pega. Y lo pongo aquí. Pongo mi flor encima. Mirando los pétalos del lado opuesto. ¿Ves aquí? Espero que los puedan ver. Con otro poco de esta pega. Y pongo mi otro pétalo. O mi otra flor. Buscando también el lado opuesto. Y cierro. Y aquí tenemos una flor. Vamos a ponerle ahora pega. Nuevamente. Otro. Puntito de pega. En el centro. Más o menos. Cogemos la flor pequeñita. Y la ponemos en el centro. Acomodamos. Estoy teniendo un poquito de problemas con la iluminación. Pero eso lo estaremos arreglando. Cogemos la caja básica. Quitamos el tape. Ponemos la cinta. Ponemos la cinta. Podemos pegarle esto. Y en el lado podemos poner esto. O simplemente podemos pegar la flor. O simplemente podemos pegar la flor. Vamos a pegar la flor. Sin el mensaje. Vamos a ponerle más de un puntito. Y le pegamos. Colocamos por aquí. Lo ponemos aquí. Vamos a quitar la banda para acomodar la flor. O como la caja está vacía. Da trabajo. Acomodar la banda. O poner la flor con la caja vacía. Acomodamos ahora. Y esta era nuestra otra presentación de la caja. Yo tengo varios formatos de caja. Que según vaya publicando. Pues ustedes las van a estar viendo. Aquí tenemos nuestras dos cajitas. Sencillas y fáciles de hacer. Y ya sabes nuevamente. Suscríbete a mi canal. Oprime la campanita. Y dale like. Que tengas lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!